hola amigos bienvenidos al canal de pezforever de vuestro amigos de pezforever comentando nada amigos me diréis jose sí que estás abrigado para estar en sierra nevada no chavales hace bastante frío en el día de hoy de mínima cinco grados bueno chavales antes de nada suscribirte al canal revienta activa la campanita porque este 2022 vamos a traer los mejores opción file para tu pez 21 y si dios quiere y con a mí arregla y fútbol los mejores opción file para y fútbol de la mano como siempre de nuestros amigos de editemos pez aparte de evidentemente parches de dream parche virtual red y compañía chavales ha empezado nuevo año 2022 como sabéis chavales este año es el que dicho de esta manera prometió con a mí prometió con a mí arreglar el arreglar el el y fútbol si chavales como suena arreglar el y fútbol ya veréis bueno jose que me estás contando que me estás contando pues chavales os cuento que con a mí debería entre comillas debería arreglar el juego en este 2022 y supuestamente lo va a hacer ya sabéis qué hay gente a retractores de fútbol y gente que como mi caso amo a la saga pero no podemos permitir los gráficos ni el gameplay que nos saca con a mí qué pasa con esto supuestamente lo sé de buena mano supuestamente están haciendo todo lo posible para arreglar es que no es que no tiene nombre es que no tiene nombre esto para arreglar este proyecto que querían ellos empezar de innovación querían innovar poder jugar consolas con móviles móviles con pc y entre también entre entre compañías diferentes como son playstation y xbox entre otras bueno el problema todo esto es amigos si tú venimos de un p21 venimos de un pez 21 que para mí no sé para usted dejarme los comentarios o leeré para mí el p21 es el mejor juego el mejor juego que ha tenido conami en la playstation 4 si el mejor juego que ha tenido conami en la playstation 4 porque porque no se puede contar como playstation 5 playstation 5 supuestamente es este y fútbol que gráficos de playstation 5 no tiene vamos no tiene ni gráficos de playstation 4 de hecho el césped y varias cosas están peor que el p21 y demás entonces qué pasa conami para que una compañía chavales para que una compañía diga chavales hemos fracasado literal hemos fracasado están bien muchas cosas del gameplay para que os voy a engañar están bien muchas cosas del empleo y muchas cosas que han querido añadir muchos movimientos vale pero el online tiene pinta y eso que todavía no ha salido el creative team vale el online tiene pinta de seguir más de lo mismo y el offline ni cuenta de ello no ha salido todavía ni digamos un tráiler o algo de cómo va a ser el mike el mike lo voy a decir cómo va a ser el modo de ligamaster o ser leyenda o modelitar nada que no se sabe nada qué pasa el comienzo el título el milagro de conami el milagro de conami es el parche 1.0 conami se juega mucho con el parche 1.0 y diréis por qué te lo voy a decir porque fifa haga las cosas bien a las cosas mal tiene su mercado su mercado con el tema de ultimate tiene bastantes millones con millones con m incluso podemos decir billones de usuarios que juegan a fifa no se van a ir hay fútbol qué pasa qué ufl ha salido a la palestra con esos con el gameplay que van a mostrar este mes o sea el 27 de este mes ufl va a mostrar sus cartas diciendo chavales a este es mi juego este es mi gameplay y gráficos eso por ahí con a mí te muestra esto que estamos viendo que es el producto que tenemos ahora mismo que es un demo que puede jugar partidos online una vez con selecciones otra vez con jugadores de la liga italiana otra vez con los jugadores de españa sinceramente y fútbol económico en el parche 1.0 se la juega se la juega en sentido tiene que mejorar gráficamente tiene que mejorar el gameplay tiene que mejorar los modos de juego tiene que tener modos de juegos así que conami el dlc 1.0 tiene que ser el milagro el milagro para que la compañía vuelva a reflotar o vuelva a mantenerse como estos años como ha tenido con la la gente como ha tenido mejor dicho la la gente que han comprado p 21 p 20 me entienden para tener ese remanente de seguidores el día uno muchos me estáis preguntando cuándo sale el parche 1.0 en 2022 vale primavera del 2022 esto es muy fácil va a sacar van a sacarlo ya no van a fallar van a sacarlo cuando lo tengan preparado y están trabajando no desde cero porque son desde cero no van a poder ser un juego pero pulir todo gráficamente pulirlo el gameplay meter modos de juegos e incentivar a la gente a que vuelva a jugar a pro revolución soccer bueno en este caso hay fútbol porque como como ufl saca un gran juego como fifa en 2023 el fifa 23 sea totalmente en exigen como se habla tanto gráficamente gameplay y demás con amistad perdida es lo que yo opino y lo que yo oigo en tema de las comunidades están trabajando fuertemente dicen que sí que va a ser que lo van a arreglar con el dlc 1.0 ya la gente no confía en konami es el problema que la gente no confía en konami tú no puedes sacar como estamos viendo esa imagen ese aspecto en una playstation 5 por dios o en un pc next gen que yo tengo un pc next gen y una play 5 y se ve así tío es que de vergüenza gráficamente pero bueno es lo que hay chavales así que el dlc 1.0 tiene que ser un milagro para que konami vuelva a traer a su audiencia dejamos comentar que opinar al respecto este 2022 van a empezar a venir información del dlc 1.0 que es lo que va a ir trayendo que lo que van a añadir en ese dlc 1.0 que supuestamente mínimo tienen que arreglar el juego y segundo meter el creative team ya veremos cómo será el my club es una pena chavales que finales de 2021 y principio 2020 estemos con esto en lo que hay nos están jodiendo a los creadores de contenido de pez y sobre todo a los jugadores que se dedican a los pro players se lo están cargando con este producto que ha sacado Konami, dejadme los comentarios que opináis al respecto no confiamos en Konami yo creo que tú también que estás viendo el vídeo pensarás lo mismo, dejadme los comentarios que opináis si creéis que el dlc 1.0 o el parche 1.0 va a arreglar el juego de Konami bueno chavales, suscríbanse al canal, remitadla y nos vemos en el próximo video activa la campanita nos vemos chau